Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien desde allí donde nos están mirando. Bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Vamos a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día miércoles 2 tendremos una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 2 grados con 42% de probabilidad de lluvia para este día miércoles. La humedad que se espera estará entre 84 y 86% y la velocidad del viento se espera entre 9 a 11 kilómetros por hora. Para el siguiente día jueves 3 habrá una temperatura máxima de 11 grados y una temperatura mínima de 2, con cielo mayormente despejado para la máxima y cielo parcialmente cubierto para la temperatura mínima. La humedad que se espera estará entre 72 y 92% y la velocidad del viento se esperará entre 9 a 14 kilómetros por hora. Mucho ojo con la recomendación porque las temperaturas quizás van a empezar a disminuir un poquito porque es cierto que cuando no hay lluvia hace un poquito más de frío, así que por favor no le eche más leña, combustible o pellet a su combustión de la que necesita para que así evitemos todo tipo de incendios. Para el siguiente día viernes 4 tendremos una temperatura máxima de 11 grados y una mínima de 3, con cielo parcialmente cubierto. La humedad que se espera para este día estará entre 82 y 93% y la velocidad del viento se espera entre 7 a 11 kilómetros por hora. No se olvide que nosotros estamos apoyando la campaña del Cuerpo de Bomberos. Su ayuda y su aporte es primordial. ¿Cómo lo puede hacer? A través de los datos que están apareciendo acá abajo en pantalla, usted se puede inscribir y el descuento se va a realizar a través de la boleta de la mano. Este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de Los Ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.